Aunque refrenda que hace mucho tiempo que se alejó de sus hermanas, Laura Zapata dice estar triste después de que saliera a la luz que su sobrino Teodoro Zodi, hijo de Gabriela Zodi, fue acusado de un fraude millonario. También por la situación que hace unos días atravesó Ernestina Zodi al atropellar a un repartidor de comida rápida, aunque sobre esto último fue sarcástica. Hace mucho tiempo que yo me desvinculé de todo ese grupo, ustedes son testigos y bueno pues nada, solamente observas y ves las cosas de lejos. ¿Tiene el karma, señora? Yo creo que el universo se equilibra, ¿no? Entonces yo creo que creo en el karma, creo en el dharma, creo que el que la hace la paga. Entonces bueno, yo sí creo que por eso hay que andar como chivo en cristalería. Pues imagínate un chivo en una cristalería, hijo de la fregada. O sea, ni moverse. Porque mi tía, la que se acaba de morir el año pasado, mi tía Marta, me decía, mi hijita, hasta una pelada de ojos te será tomada en cuenta. Así es que hay que portarse derechitos y pues hay que ser honestos, claros. Bueno, pues ya acabó pagando. No sé, mi amor, de esa persona no voy a hablar absolutamente para nada. Híjole, pues si también son palabras mayores, ¿no? Ahorita ya pagó, señora, pero usted hubiera apoyado al joven. Híjole, no, bueno, pues es que imagínate, digo. Claro, por supuesto. No, bueno, pues si chupa, no. ¿A usted le consta que toma a la señora? Si tome, no maneje. ¿Un karma quizá pagó? ¿Un karma quizá pagó? ¿Usted nunca se subió con ella? No, mi amor, de eso no quiero hablar. De eso no quiero hablar porque tengo cosas mucho más importantes en mi vida de qué hablar. Y también les podría decir que por sus frutos los conoceréis. Doña Eva Márquez se enteró de lo que pasó con el... No, Dios me libre, imagínate. No, pobrecita, creo que ya ni se acuerda de ellas. Pero, Chirotana, ya ves que tiene que invitar la licencia de manejo cuando uno va manejando. No, pues es que qué peligro, ¿verdad? Pues sí, gordita chula, a los que vayan en ese estado, que se la quite. Y le tiene sin cuidado que le hayan señalado por lavado de dinero. No lavo ni mi ropa, gordita chula. Yo toda mi vida he trabajado incansablemente, yo todo lo que tengo nadie me lo ha regalado, nadie, o sea, no he tenido amantes que me dijeran, oye, te regalo una casa. No, nada, ni un... ¿Nada? ¿Te arrepientes de no haber tenido eso? No, mi amor, no, porque yo tengo todo lo que tengo gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo, y puedo llegar a cualquier lugar con la cara muy en alto, donde estén mis amigos de la vida, del camino, y nadie puede decir, yo esa vieja me la tiré por algo. Ay, señora, muchas gracias. ¿De quién? Sí, sí, la de quién. ¡Ocho! Los quiero, ¿eh? Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias. ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es, las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí, en Ventaneando. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos allí!